La comunidad vecina de la Comuna 2 y 3 ha mostrado inconformismo después de la reapertura de la Carrera 20, la vía ubicada detrás del Club Infantas, que estuvo cerrada durante meses debido a problemas de socavación en el terreno. A pesar de la reciente apertura, la comunidad ha expresado preocupaciones sobre las imperfecciones en el pavimento de esta transitada vía. El secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, se pronunció sobre la situación de esta Carrera 20 en Barranca Bermeja, en particular por este tramo que conecta la avenida Circunvalar con la calle 71. Según Contreras, aunque la vía fue reabierta de manera preliminar, aún falta la aplicación de una capa asfáltica superior. Si bien se abrió advirtiendo que aún el trabajo no se ha terminado porque está pendiente hacer una carpeta asfáltica a lado y lado de la excavación que se hizo para meter una tubería de 12 pulgadas que conecta los dos subideros laterales. La razón detrás de este retraso en la obra se debe a dificultades para adquirir el material necesario, ya que la empresa proveedora no despacha cantidades menores a las requeridas para este tramo vial. La comunidad espera que una vez solicitada y aplicada la capa asfáltica, esta obra pueda ser entregada oficialmente, mejorando las condiciones de esta importante vía en la ciudad. No se ha podido hacer, ¿por qué? Porque realmente lo que se necesita ahí son 21 metros cúbicos de concreto asfáltico en caliente y la planta no prende por esa cantidad. Entonces estamos esperando que dentro del programa de pavimentación que hay en todo el distrito, por contratistas particulares, cuando ellos hagan pedido de concreto asfáltico en caliente, nosotros nos pegamos a ese pedido para hacer el nuestro y poder terminar la obra, hacer la carpeta asfáltica y salir de ese fallo que se presentó ahí. Ese fallo es el fallo que se presentó en el trabajo que se hizo de recuperación de la banca, de la vía, pero lo que se hizo fue un reparcheo, que lógicamente no es el ideal porque se hizo en frío, lo ideal es hacer un reparcheo en caliente en longitud de 20 metros por el ancho de la vía. Estas imperfecciones en la vía son motivo de preocupación para la comunidad y están a la espera de que la obra se complete con éxito para garantizar un tránsito seguro en esta vía clave para el puerto petrolero.